¿Cómo reflejar en pocas palabras cómo sentirse con un acontecimiento tan importante como es? Por lo menos en el ámbito educativo que es el que nosotros hemos manejado siempre. Contentos porque un establecimiento educacional de acá en Iguazú sigue adelante con un organigrama de trabajo, con personal capacitado, todos ellos desde el director hasta el último personal y sentirnos en cierto modo añorando esa situación que vivíamos cuando estábamos en actividad. Contentos por lo que vivimos nosotros y por lo que viven actualmente los niños y que esperemos que continúen en ese camino por el futuro de ellos mismos. Tener la colaboración de todo el personal, sin distingo, hasta cuando digo personal es hablar de un personal de servicio que a veces sin tener un buen ingreso, pago por la cooperadora en ocasiones, todo conlleva a que esa función se realice. Por eso creemos que no podemos nosotros, por lo menos yo, decir que el tiempo pasado fue mejor, ni mejor ni peor. Cada tiempo tiene su época. Bueno, y ahora sí voy a hablar con la que no era tan recta, la vicedirectora. Felicidades. Bueno, ¿cómo está pasando? Muy bien, volviendo a revivir épocas pasadas, sintiendo además que aquella semilla que sembramos ha fructificado porque tenemos la satisfacción de que formamos en su momento un equipo directivo muy estrecho en pos de lo que era la función de educar. Unido a un ambiente que el señor Carrizo sabía manejar muy bien para que todos se hicieran las cosas en armonía y con la satisfacción de ver que los primeros docentes, muchos de ellos en este momento están en cargos directivos en la comunidad. Y en cuanto a los alumnos, tener la satisfacción de verlos convertidos en profesionales, no solamente de la salud, sino en abogados, guías de turismo, guardaparques provinciales, alumnas que hoy, exalumnos que hoy están compartiendo con nosotros también este momento, que han estudiado en Tucumán toda la parte de decoración de interiores. Y sentir que la tarea fue cumplida y sentir satisfacción.